Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Que toman su tiempo para escribirnos, para saludar a nuestros referentes, a nuestros invitados especiales. Gracias de corazón a toda esa gente que no se pierde ni un solo programa de domingo de Avia Yala Televisión. Y esta que es la programación que nosotros tenemos para ustedes. Referentes con un nuevo invitado especial. En esta oportunidad vamos a saludar también a nuestros grandes colaboradores. Amigos de Bodega Santa Lucía, quienes desde Camargo para todo el país nos traen deliciosos vinos. Vinos y cinganis de la Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 7713-44-61 o al 7713-97-79. Teresa Susana Subieta Serrano, nacida el 20 de junio de 1951 en La Paz, Bolivia. Profesión licenciada en Trabajo Social. ¿Cómo estás señora Teresa? Qué gusto, buenas noches, bienvenida. Mi querido amigo, hermano periodista, Oscar Romero. Qué gusto estar en este programa de referentes. El gusto es nuestro y el honor también queríamos tenerla en el programa porque queríamos conocer con usted parte de su vida, del trabajo que muchos ya conocemos. La sociedad boliviana también conoce de todo ese trabajo y ese camino que ha recorrido usted en defensa de los derechos humanos, en todos los trabajos que ha aportado a la sociedad. Pero le vamos a invitar para que nos pueda acompañar y que nuestra audiencia de Avia Yala Televisión conozca quién es Teresa Subieta. Teresa Subieta nació en La Paz, Bolivia, el 20 de junio de 1951. Es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Su activismo por los derechos humanos comenzó en 1973. La llevó a enfrentar la dictadura del general Hugo Banzer. En 1976 fue parte de la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Estuvo en la huelga de hambre junto a mujeres lideresas mineras como Domiti y la Chungara. Durante 19 días en 1977. Hecho que derivó en la caída del gobierno del pacto de Banzer. Trabajó en Cáritas La Paz y en el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa. Fue presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz de agosto del 2010 a febrero del 2014. De esta manera hemos presentado a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión, quien es nuestra invitada especial de esta noche de domingo. Bueno, por favor señora Teresa, vamos conversando con usted. ¿Cómo era su infancia? Retrocederemos un poquito para que la gente que nos acompaña conozcan. De niña, ¿cómo era usted? Bueno, yo vivía en la calle Potosí, recién nacida, ese ha sido mi lugar de habitabilidad, junto a mis abuelos, abuelos muy lindos, María y Luchito, mis abuelos. Hasta los 7 años, porque mi mamita, muy jovencita, se casó con mi papá, pero como ella tenía 16 años y mi padre lindo, mi papá que después me educó, se separaron. Ella tenía 16 años, mi papá 40 años. Parece que no se entendieron y ella se volvió a casar y tuvo con un hermano muy lindo, un doctor Hernán Cardoso, Pérez, 7 hijos, 7 hijos. Yo soy la octava, pero de parte de mi mamá, de mi mamá Ana María y de mi papá Rodolfo Subieta. Pero soy la hija única de ambos y mi papá me educó a mí desde niña. Pero mi niñez ha sido un poco triste porque cuando viví con mis abuelos, teníamos una situación muy difícil de pobreza, de miseria. Sin embargo, ahí aprendí a los 3, 4, 5, 6 años y fui solidaria ya con niños y niñas que jugaban en la calle Potosí. Éramos de familias muy sencillas, muy humildes. ¿A qué colegio asistió usted? En ese entonces, como mi papá era abogado, me había dejado con mi mamá y mi mamá me dejó con mis abuelos, estuve, mi papá me educó en el colegio Santa Teresa por el primer año, el kinder. Cerca de bomberos aquí en La Paz, ¿no? ¿Santa Teresa? Cerca de Miraflores al frente del Estado Mayor. Ah, ya. El colegio Santa Teresa. Qué lindo, qué lindo colegio. Pero después, mi papá me llevó a su lado a los 7 años y no sabía qué hacer conmigo porque era mujercita, tenía que aprender a tratar a una niña. Yo ya ahí aprendí muchas cosas por la vivencia y educación que tenía mi padre, que era diferente a la vivencia y educación de mis abuelitos, que eran muy pobres. Claro. ¿No? ¿Qué recuerda de La Paz de aquellos años? Una cosa muy importante, pero no la entendía, era niña. Al frente de una tiendita donde vivíamos, que era una tiendita muy pequeñita en la calle Potosí, entre la Loaiza y Colón, era la Embajada Norteamericana. Ah, mira. Y hubo la Revolución de 1952. Ya. Y a los 4 o 5 años yo solo sentía... Escuchaba las ráfagas de las metralletas. Ráfagas de metralletas, lucha, pelea, la Revolución del 52. Que fue un mito histórico para el país. Pero que se repetía el 53, el 54, hasta el 55. Han habido enfrentamientos, han habido momentos muy críticos y difíciles. Pero yo era muy niña. De manera que yo solo he escuchado esa situación. Me impactó. Y bueno, después creo que la infancia es muy importante en la vida. Claro. Porque son hechos, la pobreza, la miseria, el hambre que yo sufrí cuando vivía con los abuelos, me han enseñado ya en el transcurso de mi adolescencia y juventud a que mi vida tenía que ser solidaria porque yo había pasado hambre. Claro. Entonces, ahí tengo mis fundamentos. Además que mi padre, a pesar que era ateo, me había hecho educar en colegios católicos. Inglés, católico, Sagrados Corazones. Antes me mandó con una tía a vivir en Sucre, también en Colegio Santana. Ah, mi Dios mío. Entonces, he aprendido... ¿A los cuántos años se fue a Sucre? A los siete años. Siete años. Y estuve hasta los once. A los once retorné. ¿Cómo era la tía? Muy mala. Hay tías y tías. Muy mala, sufrí demasiado, debo decirle que el sufrimiento a uno le enseña en la vida. Sí, no. La tía no me trataba bien hasta que... ¿Que no era su hija? Era... Era soltera, no comprendía lo que era una niña... ¿Usted era inquieta? Claro, yo era jugadora. Ah, mire. En el colegio he hecho atletismo y ha hecho ganar al colegio en Sucre el campeonato de atletismo. Corría muy bien, entonces. Sí, deportista, cien por ciento. Y hasta ahora, siempre que puedo, algún momento, me gustaría seguir jugando voleibol. Porque yo he sido voleibolista, hasta debe ser unos seis, siete, ocho años atrás todavía. Pero ahora camino, hago ejercicios a las seis de la mañana, salgo a caminar todos los días. Esa es su rutina entonces. Todos los días en la mañana, ¿cuál es el recorrido que hace? Toda la avenida Arce, hasta el colegio Don Bosco, María Auxiliadora. Ah, largo el trayecto, bastante largo. Pero, ¿va descansando o...? No, yo hago un paso que me he acostumbrado, que no es ni rápido ni lento. Es un paso seguro, que me permite desestresarme y me permite mantenerme en forma. En forma, tú sabes, y además el amanecer, solo esta mañana ya no salí a caminar, entonces lo voy a hacer en la noche, siempre y cuando no llueva. Claro que sí, ¿no? Así es. Pero bueno, señora Teresa, me imagino que en esos trayectos usted también ha ido viendo cómo se van moviendo las ciudades de muy temprano, ¿no? Debe ver la gente, los buses que ya se van llenando. Sí, en este tiempo amanece temprano. Claro. En invierno amanecía más tarde. Más tarde, ¿no? Entonces, cinco y media de la mañana, seis menos cuarto, ya está esclareciendo y todavía el... Calles vacías. Sí, el devenir de las calles son vacías, aunque ya la gente se mueve. Por ejemplo, yo vivo en la Arce, en la clínica petrolera y hay filas para atención en su salud, en Cordes, otras filas, ¿no es cierto? Y también la gente trabajadora de los kioscos que ya están abriendo sus negocios para atender a la población. Claro. Qué linda rutina. Yo creo que muchos de nosotros y la gente que está en casa no tienen este tipo de hábitos, ¿no? Pero que es muy importante el deporte de salud y eso lo dice alguien que está acompañándonos acá y que podemos ver esa salud y vitalidad que tiene usted y que lo demuestra. Bueno, todavía gracias a Dios, al Dios liberador, no al Dios de los ricos, al Dios que es momo, yo digo. Entonces, ese Dios que para nosotros me enseñó desde mi niñez, ¿no es cierto? Si su papá era ateo, ¿usted qué religión tenía? Es que con los abuelos, con mi abuelito, él era sacristán en la parroquia San Juan de Dios. Qué lindo. Entonces, yo iba con él, cuatro, cinco años, seis, iba todos los días a Rosario de Aurora. Qué linda. Linda experiencia, además, ¿no? Los padres redentoristas. Y mi abuelo decía, si tu mamá se ha casado, tienes a tu mamá, pero la que es tu verdadera madre y te va a cuidar en la vida es la Virgen María. Claro. Entonces, me llevaba el Rosario de Aurora. Yo aprendí el Rosario de Aurora muchísimo. Claro. Bueno, pero quiero decirte que eso ha permitido que en la vida uno tenga valores y principios. Sin duda, sin duda. Yo seis años, desde muy pequeño, a los nueve, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Yo fui, en mayor parte de mi vida fui criado de abuelita porque la mamá trabajaba todo el tiempo, entonces, y me ayudó muchísimo en el tema religioso. Pero esa iglesia tenía un canal, una radio en principio y por eso soy lo que soy, ahora periodista, porque me encaminaron a mi pasión, que es la televisión, ¿no? Entonces, es muy linda esa experiencia de poder estar en la iglesia. Y en mi juventud, a pesar de que mi padre era ateo, yo libremente iba a la parroquia, al Carmen, pero he conformado grupos juveniles, pastorales juveniles. ¡Qué genial! Que trabajábamos en Cantutani, cuando este Cantutani eran cerros y había gente viviendo muy pobre y sencilla. Claro. A ver, vamos recorriendo un poquito más, señora Teresa. Ya le tocaba ingresar a la universidad. Me imagino que ha sido una decisión bastante difícil para escoger una profesión. O ya tenía más o menos claro qué es lo que usted quería hacer en su vida. A los 17 años me encantaba el trabajo de unas religiosas, Lauritas, que fueron echadas por el gobierno de Banzer. Yo quise ser religiosa, pero me asustaron los cuarteles. Pues me mandaron muy joven a trabajar en los cuarteles y los soldados lo único que hacían era molestarme, silbarme, decirme cosas seguramente bonitas, pero yo me asusté y dije no. Y mi papá sufrió muchísimo porque decía, si te entras de religiosa te estás enterrando en vida. Él no entendía el compromiso y entrega que quería hacer. Claro. Sin embargo, entendí que era importante prepararse, formarse, tener una profesión. Y así dejé, porque alcancé al postulantado y me fui a la universidad. Él quería que me vaya al Perú, a una universidad, a San Marcos, para estudiar historia. Yo le salí con trabajo social y entré a la universidad el año 71. Mala suerte o buena suerte porque eso permitió en mi vida marcar la decisión mía de luchar por los más humildes, los grupos más vulnerables al elegir la carrera de trabajo social. En sus años de estudio en la universidad, ¿cómo se encontraba el país? ¿Cuál era la situación en esos momentos? Mira, yo entré cuando el golpe de Báncer estaba ya casi perpetrado. Y cuando todavía se había conformado la Asamblea Popular, conformada por mineros, campesinos, obreros. Y lamentablemente vino el golpe, la dictadura militar. Yo estaba, habíamos entrado a estudiar seis, siete meses, porque el golpe fue en agosto, 21 de agosto. Y la realidad ha sido muy dura porque yo tenía catedráticos muy importantes en nuestra formación teórica, práctica, política, como Blanca Ormachea, como Teresa Moreno, como Miriam Gamboa, que acaba de morir por COVID y detenida en su domicilio. Ya se dará cuenta, entonces, si Miriam nos formó o me formó, ya se dará cuenta porque yo... Los principios y convicción que tenía. Como fui trabajando y luchando por los sectores más populares. Pero la experiencia más hermosa en esos tiempos de una situación política tremenda. La dictadura báncerista se ha caracterizado por acallar la voz de los sectores sociales, la voz de los medios de comunicación. Ahí sí había una sola línea radical, que era la que los medios eran censurados. Cualquier documento que salía era controlado por el gobierno dictatorial. No podían salir. Entonces, ya se puede imaginar cómo las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, los movimientos sociales, habían resquicios de algunas radios que un poco... Que se atrevían, pero de cierto... Se atrevían y sacaban, recuerdo, la Cruz del Sur para nosotros ha sido importantísima. Periódico presencia. Por eso yo mandé en mi currículum ahora, sustentado, periódicos donde... Ahí se demuestra cómo ya fueron saliendo en el 76. Es que los primeros años de dictadura han sido terribles. Claro. Y... Qué lástima por nuestro país. Que en la historia de Bolivia, lastimosamente hemos tenido una gran cantidad de dictaduras que ojalá no las volvamos a repetir. Le voy a invitar, señora Teresa, que podamos ver este video para entrar un poquito más en contexto, ya que nos está hablando de las dictaduras en nuestro país y de una de las dictaduras que fue la más fuerte y la que usted vivió. Por favor. Y de una de las dictaduras que fue la más fuerte y la que usted vivió. Y de una de las dictaduras que fue la más fuerte y la que usted vivió. American society... Todos... 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 Momentos difíciles que vivió nuestro país, pero que sin duda eso nos ha permitido e nos ha ayudado a nosotros a poder creer y fortalecer nuestro sistema democrático. Señora Teresa, usted veía esas imágenes y me decía mi compañero cuando veía las imágenes del padre Luis Espinal de Quiroga Santa Cruz. Yo quiero decirte, si puedo, si me permite resumir, tres o cuatro cosas fundamentales de ese tiempo. En primer lugar, los militares y partidos políticos como ADN y MNR fueron cooptados por el imperialismo norteamericano para seguramente diseñar a un país como el nuestro, donde se estaba en la perspectiva de luchar por un país diferente, como el que ahora estamos viviendo, pero en ese entonces ha sido más complicado por dos hechos también fundamentales. La teoría nacional de la seguridad nacional, que es la teoría que maneja Estados Unidos y en concordancia con el dictador Hugo Vance. Y la relación internacional que se articula en torno a esta teoría nacional de la seguridad de nuestros países y una dictadura que va a entregar todos los recursos naturales, que va a entregar tierras en grandes cantidades a Santa Cruz, dinero, capital que va a invertir en Santa Cruz, porque en esa época entraban muchas divisas, en el país vivíamos de la minería y segundo, se tenía muchos créditos. Entonces Santa Cruz se va a beneficiar a través del gobierno de Hugo Vance en esa medida y los otros departamentos como Potosí, depauperado desde el tiempo de la colonia, van a tener problemas en su situación social, política, económica, cultural, etc. Ese es un hecho muy importante que habría que reflexionarlo y analizarlo. Segundo, la persecución. Hermano, yo he vivido junto con mi esposo una persecución asidua. Nosotros, desde que ingresó el dictador Vance, muchos, porque fuimos elegidos líderes, dirigentes, universitarios de nuestras facultades. Yo de trabajo social, mi esposo de arquitectura, nuestro hermano Carlos Villegas, que en paz descanse y que dio tanto a nuestro país, era de economía y así compañeros muy comprometidos. También compañeros que se dieron la vuelta y que hoy en día han traicionado las ideas revolucionarias, los principios, los valores. Entonces, la persecución ha sido tremenda, no sólo para nosotros como universitarios, sino para campesinos, para mineros, obreros. Pero yo quiero dar un testimonio aquí, que no me, no debo callarme. Nosotros, con mi esposo, hemos sido torturados. Yo he recibido, a raíz de la detención y de las calumnias que nos hacían, porque nos decían que éramos guerrilleros, que manejábamos armas. Nos acusaban de todo. La persona que me torturó fue en los senos, en las partes más íntimas y me mojaba de rato en rato y me volví. Imagínate, agua y corriente eléctrica. Y yo fui a dar a Chocalla, que hoy en día es un monumento, es un lugar de memoria histórica, donde ya estaba en la fila para ser muerta. Pero que me salvé y nos salvamos, los siete que caímos, está en el periódico, los siete que caímos, nos salvamos porque los mineros pararon tres días y Banzer se quebró y tuvo que, nos mandó a la justicia ordinaria. Nos mandó a la justicia ordinaria, nos dijeron que éramos delincuentes ya también. ¿No es cierto? Nos acusaron de todo, ¿no? ¿Coincidió en algún momento después o buscó a sus torturadores? Coincidió en el 80 con el gobierno de Luis García Mesa cuando otra vez el golpe, veíamos a Marcelo Quiroga Santa Cruz que estaba en las reuniones de la Central Obrera Boliviana cuando García Mesa dio el golpe y resulta que coincidió que el torturador mío cuando yo venía de, yo vivía en la 20 de octubre en el edificio Conavi que se llamaba en ese entonces, hoy Ministerio de Autonomías o Viceministerio de Autonomías, yo venía por la 20 de octubre Huachaya, no, 20 de octubre a Espiazo y aparecieron ambulancias porque en el gobierno de Luis García Mesa utilizaron las ambulancias como signos para ayudar a los paramilitares y signos de tortura y de persecución. Claro. Y paró la movilidad por el semáforo, yo estaba cargando mis compras que había hecho y resulta que me reconoció el torturador, yo me asusté y se avanzó y yo corrí porque estaba una cuadra y cuarta de mi casa para, porque me di cuenta que podían dar la vuelta y así fue, dieron la vuelta y parece que me dieron ingresar. Entonces yo, eran siete pisos, no había ascensor y yo tenía ya mi bebé porque ya me había casado con mi compañero de lucha revolucionaria, mi compañero Samuel Vázquez y teníamos recién nacido, nacida a mi bebé y yo, me visitaron a mí una hermana, yo se la entregué y le dije, es tu hijita y cuando vamos a la ventana los paramilitares de la ambulancia subieron, pero como eran oficinas no sabían en qué departamento estábamos. Se bajaron, los vimos, se fueron y ahí volvimos nosotros a retirarnos de ese departamento, dejamos sin nada mi esposo por un lado, yo por otro lado. Muy concreto, ¿les guarda rencor? Yo, creyeras que no, solo si, digo, nunca más vivir como hemos vivido en tiempos de dictaduras, nunca más permitir que haya ese tipo de personas porque se ha repetido y la historia nos lo ha demostrado en el 2019. Bueno, señora Teresa, vamos a nuestra primera pausa, por favor, vamos a volver después de este corte comercial ya con otro de los sectores que también es esperado por nuestra audiencia de referentes en Avia y a la Televisión. Pausa y volvemos. Continuamos con más de referentes en esta noche de domingo, nosotros felices, contentos, pero también rememorando esos momentos oscuros que tuvo la historia de nuestro país y qué más, de primeras voces de la persona que fue torturada, que vivió a carne propia lo que eran las dictaduras en nuestro país. Teresa Azubieta, la que nos acompaña para la gente que recién está sintonizando a Bellala Televisión y estamos con uno de los sectores que también es esperado por todos nuestros amigos que nos escriben en las redes sociales, que es Tertulia y para ello vamos a saludar a Santa Lucía que hace posible que nosotros estemos compartiendo este delicioso vino desde Camargo para todo el país. Vinos y Zinganis de la bodega Santa Lucía, desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y Zinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77134461 o al 77139779 Continuamos con más y por supuesto señora Teresa le vamos a invitar esta copita de vino desde Camargo. Salud. ¿Por qué brindamos? Sea por esta patria que la queremos tanto y porque el futuro, el presente y el futuro de esta patria tenga en su lucha y reivindicaciones amor, paz, esperanza, pero sobre todo justicia. Justicia. Muchas gracias. Qué lindo brindis señora Teresa. Salud. ¿Qué le parece el vino? Oh. ¿Delicioso? Muy lindo el vino de Camargo. Sí, sí. Es que realmente estamos estamos intentando hacer lo que dice nuestro hermano presidente, la importación, la sustitución de importaciones. Claro. Años, hace muchos años. puede ayudar fundamentalmente a que podamos competir en el mercado, no competir para ser mucha poderosos, mucho dinero, mucha plata. Y si hay eso, es para redistribuir la riqueza entre los más humildes y los sencillos. Más hecha por familias olivianas, que es lo más importante. Bueno, les cuento que en nuestro sector tertulia, la gente nos escribe y va conociendo un poquito más de la vida personal de nuestros invitados. A veces son preguntas un poquito más picosas y si no quiere responder, nos da un saludo. ¿Le parece? Perfecto. Muy bien, vamos a ver en nuestras redes sociales, nos dice, un saludo hermana Teresa desde Cochabamba. ¿Cuál es su género musical favorito? Uy, me encanta la música en general, pero soy muy romántica y me gusta la música Las baladas. Las baladas. Uy. ¿Qué artista? Ay, José Luis Perales. qué lindo. También la nueva trova. Ah, qué bien. También me encanta la música de protesta, ¿no? Silvio. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Qué lindo, qué lindo. Artistas además que también han hecho historia con su música. A ver, en Tertulia vamos a saludar a Paula Quispe desde La Paz en la ciudad del Alto. Dice, un gran saludo para la hermana Teresa. ¿Qué canción le dio fuerza durante su época más triste? Ah, tuve una, mira, gracias por preguntarme. En La Chocalla, en la prisión, cantaba una policía en Amor de Hombre de Mosedades y me gusta mucho Mosedades y cuando yo la canto recuerdo el momento tan difícil que vivimos. No debería serlo, sin embargo, esa canción me permitió a mí ser más fuerte. Bueno, desde Montero en el departamento de Santa Cruz Angélica dice, ¿permitiría que sus hijas sigan sus pasos? Mira, mis hijas, mi familia, querida mía, se mama las cosas desde el vientre materno. y una de mis, las tres están en lo social, la una es ingeniera agrónoma, bueno, en producción, la otra es psicóloga comunitaria y la otra es también trabajadora social. Un saludo por las hijas, por favor, señora Teresa, aquí compartiendo y conociendo también ese legado que deja la mamá, la señora Teresa a las hijas, ¿no? A ver, ¿cómo conquistó, a mí esta pregunta de Claudi Llanes desde Cochabamba? Dice, ¿cómo la conquistó su esposo? Mira, yo creo que los ideales que ambos teníamos ha permitido que yo me enamore de mi esposo al verlo luchar, al verlo dirigir asambleas en la universidad, al verlo visitar y trabajar junto con los obreros y los mineros, tuvimos la suerte de estar en las minas en siglo XX y Catavi, dormir en la casa yo personalmente en la casa de Domitila Chungara con su familia y mi esposo en la casa de los mineros de Gilberto Bernal a quien recordamos siempre con mucho respeto y cariño y aprendimos mucho de ellos. Vamos a hablar también de ese episodio señora Teresa porque nuestra producción ha preparado y ha conocido a fondo parte de su vida y queremos que usted nos cuente. nos dice María López desde La Paz ¿qué le diría a su esposo hoy? Bueno, que lo quiero muchísimo, que es mi fuerza y que juntos vamos a avanzar y vamos a ver todavía los cambios importantes que requiere nuestra patria, pero que también juntos vamos a terminar cosechando lo que hemos sembrado. Un saludo por su esposo, por favor. Ya estamos en la última parte de este sector de Tertulia. Daniel Ruiz desde La Paz un abrazo porque manda saludos al programa. Daniel, gracias por acompañarnos. Dice, señora Teresa ¿de qué se arrepiente? Bueno, creo que no me arrepiento de nada. Todo lo que he hecho, lo digo con humildad, lo he hecho con amor, lo he hecho con mucho compromiso y todo lo que he hecho lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque tengo dos referentes importantes en la vida. Jesús Liberador de hace más de dos mil años que entregó su vida por nosotros en ese entonces por el modo de producción esclavista. Él vivió el modo de producción esclavista por los esclavos, por los humildes, por los sencillos. Y el otro referente el Che Guevara. El Che Guevara que también entregó su vida por los más humildes, los más sencillos. Bueno, señora Teresa, hay más preguntas, hay muchas más preguntas gracias a nuestra audiencia que siempre nos sintoniza y que nos escribe en las redes sociales, pero no tenemos tiempo para más en este sector. Otro salud, por favor. Salud. Cerramos Tertulia nuestro programa de referentes y al volver estaremos también continuando ya con esta segunda parte de lo que es Teresa Suyeta, nuestra invitada especial defensora de los derechos, de los más humildes y sobre todo quien lucha por la democracia. Salud. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche en domingo en Avia y a la televisión quiero mandar un gran saludo hasta mi tierra natal, la capital petrolera de Bolivia, Camini, a un amigo Rodolfo Martínez quien me escribió hace instantes y estaba disfrutando el programa con la familia. Muchas gracias Rodolfo, un abrazo gigante y para toda nuestra audiencia en los nueve departamentos que todas las noches de domingo nos acompañan también conociendo un poco más a nuestros referentes. Ahora, en nuestro sector bitácora, señora Teresa, vamos a invitarla que pueda ver imágenes y que nos vaya comentando un poquito cuál es esa experiencia. En la primera fotografía que vamos a ver a continuación lo tenemos ahí al padre Luis Espinal que recuerda de él. Ahí estamos, es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que va a definir acoplarse, ayudar como segundo piquete de huelga a las mujeres, a las cuatro mujeres valientes que ingresaron en huelga de hambre en el arzobispado de La Paz. Y sus hijos entraron junto con sus mamás, eran como 12 o 14 y nosotros nos brindamos para que los hijos salieran de la huelga de hambre y nosotros ser el equipo que va a contribuir en la lucha de sus demandas. Muy bien. Ahí está el padre Luis Espinal, un tipazo, un compañero, un sacerdote, discípulo de Jesús Liberador, de Jesús de Nazaret, que no le importó todas las críticas y observaciones que le hicieron el cardenal de ese tiempo de seguramente sus superiores, aunque tenía unos superiores buenísimos como el padre Blayot, compañeros de lucha. No te olvides, ahí también está Javier Albo y está otro sacerdote del Don Bosco, Pastor Montero. Si no me equivoco, está casi a mi lado, pero no veo bien. Si tú me ves, soy la de Poncho Negro. Sí, jovencita y con el pelo largo, ¿no? Sí. Ah, mire usted. Bueno, mencionó alguien en esta entrevista, una mujer que ha sido importante en su vida, pero también una mujer que ha sido importante en la historia de Bolivia, la señora Dominic Tila Chungara. Una gran mujer, yo la visité varias veces en el siglo XX Catavi, conocí sus hijos, yo aprendí muchísimo de ella, esa mujer valerosa y humilde y sencilla que explicaba con una hoja blanquita, la dividía en cuatro y ella explicaba en esas cuatro partes lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Ah, qué lindo. Y de esa manera hacía comprender a las mujeres de las minas y a los sectores populares que era importante luchar por cambios estructurales en nuestro país. Bueno, vemos a continuación otra fotografía en nuestro sector de Bitácora, el libro de la sumisión a la emancipación cuando fue directora nacional de la institución boliviana. Por favor, el contexto de todo lo que ha sido esto. Bueno, yo en toda mi lucha así como aprendí en la cárcel, en la clandestinidad, me dediqué por los años del 89 al 90 y luego todo el 2000 hasta el 2015 a trabajar en talleres ideológica, política, social y pastoral porque yo aprendí en la lucha del pueblo nicaragüense que revolución y cristianismo no hay contradicción y me dediqué a retransmitir mi experiencia, mi compromiso y a la formación y al aprendizaje de ellas también y te hablo de más de 5 mil mujeres que han pasado por contexto y que hoy en día también ocupan cargos importantes, diputaciones, direcciones y son mujeres que están construyendo la patria. Y que tienen esa institución como ese abrigo que las protege y que también va acompañando el trabajo de ellas, ¿verdad? Señora Teresa, a ver, vamos a ver otra fotografía, la última en nuestro sector de bitácora. ¡Oh! ¿Quién está ahí riendo? Sí, yo. ¿Usted? Sí. ¿Qué le diría a esa mujer sonriente ahora que ve esta fotografía, señora Teresa? Que no deje de ser humilde, sencilla, que siga viviendo la praxis social, que es teoría y práctica a la vez, evangelio, fe y vida, y que junto a sus hijas y su familia sigan integrados en la construcción de una nueva sociedad. Muy bien, este ha sido nuestro sector de bitácora rememorando a través de esas imágenes lo que usted ha vivido también en referentes. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos ya hablando de lo que ha sido este trabajo ya en este último tiempo. Por favor, ¿cómo se siente hasta el momento en referentes? Me ayuda muchísimo a revivir y rememorar lo que he sido y a pesar de mis años me siento joven en este tiempo aunque evidentemente físicamente cambiemos. Sin embargo, esto no cambia y esto tampoco. Debe cambiar lo negativo para volver lo positivo debe cambiar lo negativo para ser más comprometida más bondadosa más humilde y tener fe, amor esperanza y justicia. Fe, amor esperanza y justicia las frases las frases de la señora Teresa subieta aquí en referente. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. en la recta final, bordeando las 23 horas de este domingo queremos como siempre agradecer a nuestra audiencia fiel que todos los domingos sintoniza había ya la televisión estamos con nuestra invitada Teresa Subieta a quien estamos compartiendo ya casi en la recta final señora Teresa usted actualmente es delegada de la Defensoría del Pueblo aquí en La Paz ¿cómo ve el trabajo de esta institución? Bueno si tú ves mi trayectoria esta es un momento histórico para mí son cinco años ya que estoy siendo delegada defensorial del Pueblo a nivel departamental La Paz me ha llenado mi espíritu porque mi vocación es la defensa de los derechos humanos desde muy niña cuando defendía a unos niños sencillos y que mi familia mi papá me prohibía no meterme con los humildes y sencillos pero hasta el día de hoy sigo insertada en eso y la Defensoría del Pueblo que es una institución valiosísima para defender a los humildes a los sencillos a los desposeídos y también a todas las personas que sean conculcadas en sus derechos humanos ha permitido que yo conozca mucho más aprenda mucho más y seguramente coadyuvemos en la solución de sus problemas o por lo menos acompañemos acompañemos seamos vedores seamos mediadores ¿Cuál es la evaluación que usted hace de otras instituciones que están llamadas a defender la democracia a defender los derechos humanos sobre todo así como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el país? Es una pena que Amparo Carvajal a quien yo la conocí desde muy joven no relea la historia y el momento importante en el que vive el país y que haya cambiado y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia hoy en día no puede continuar en la línea en que continúa debe los delegados los representantes de las diferentes departamentales seguramente como ya hemos visto van reflexionando y seguramente tendrán que seguir los caminos del padre Tumiri del padre Luis Espinal del padre Javier Albo del padre Mauricio Lefebvre y sobre todo de hombres como Marcelo Quiroga Santa Cruz como Carlos Bedrigal como Luis Espinal que murió por nosotros y las sendas de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo en la defensa de los derechos humanos necesarios sino los políticos los sociales los culturales esta semana se habló mucho sobre la no violencia hacia la mujer que es lo que se espera lograr de ahora en adelante bueno en primer lugar querido mío Oscar periodista excelente pienso que si no cambiamos la mentalidad no cambiamos los sentimientos si no nos vamos a las fuentes importantes que son nuestras culturas y que es el Evangelio aquel que dirigió el Jesús Liberador y los planteamientos del Che Guevara que seamos hombres y mujeres nuevas nuevos no vamos a poder cambiar esta sociedad tenemos que cambiar primero nosotros pero a la par nuestra familia nuestra comunidad nuestro departamento y toda Bolivia claro que si bueno ya estamos en la recta final me hubiera gustado conversar más con usted ha sido una linda plática de 60 minutos y quiero hacer la entrega de este vino de gracias a las bodegas Santa Lucía de Camargo para todo el país con mucho cariño gracias a la bodega de Santa Lucía y vamos a hacer representación de ustedes para que puedan vender un rico vino que hace rato lo probamos felicidades a la empresa Santa Lucía Santa Lucía bodega Santa Lucía vinos y cinganis de la bodega Santa Lucía desde Camargo la tierra del sol y del vino tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales libres de químicos ásperos semidulces y dulces pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79 muy cortito así yo sé que ya la profesión me ha dicho ya no hay tiempo para más ¿qué le falta por vivir? me pilló muy cortito así concreto bueno yo si Dios permite y quisiera hacer algunos viajes algunos viajes para porque he hecho muchos viajes pero para conocer porque cuando he viajado he viajado para trabajar es importante pero si es posible conocer algún primero en mi país la chiquitanía por ejemplo que lindo no lo he visto y de ahí el externo y de ahí a salir de las fronteras y también otros lugares muy bien muchísimas gracias señora Teresa Zubieta ha sido un gusto y un honor poder haberla entrevistado nosotros nos veremos el día de mañana en nuestras ediciones de las noticias de Ave Allá la televisión mañana lunes y el próximo domingo estamos con otro referente como siempre un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares adiós Bolivia gracias gracias a la televisión 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 de los verdes